¿Se puso celoso? ¿Se puso celoso? Lucas y Daina Pico Piquito, Piquito ¿Están casando con tú? ¡No! ¿Para qué hable? Lucas Lucas Chiquito Daina Lucas Daina El otro día estuvimos haciendo un diccionario La verdad es que está muy bueno porque lo fuimos anotando Pero por supuesto que las palabras básicas Hammer Zenit 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 Piedra Zenit Al principio nos costaba un poco entendernos Pero después fuimos como señalando todo Y aprendimos bastantes palabras Fue re útil Empezó mi papá compartiendo palabras En charlas cotidianas Y anotándolas en su agenda Como para ir acordándose Había algunas palabras que queríamos decir Y no nos acordábamos Mujer Bucaendo Hombre O morumendo Dormir Ocurara 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 Desde que llegamos a la UMA Estamos armando un diccionario Con mi papá Con mi papá ¿Para jugar? Dua culubalo Dua culubalo Dua culubalo Gaspi es medio colgado Todavía y mi mamá No están anotando nada Ocur 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 Humo Ah ok Ok Después te lo pasas Yo lo estaba haciendo Y no sé Me desapareció Lo dejé apoyado Y se fuga Sol Ahí Hay algunas palabras Que vamos cazando por ahí Ahí vamos entendiendo Vamos hilando cabos Pero hasta ahí no más Rati 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 Vamos a Rati Contar Algunos números Cala la mamacano Y ti tom las Am 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 ¿Quién ves? Come Ah esa sí Yo pensé que decían comer por nosotros Pero no es come Me está pasando Los chicos se ríen Porque tengo Estoy teniendo mala memoria acá Sol Payá Payá No Ahí Ahí Perdón Mirá No sé si es el cansancio Que no No retengo Vamos tirando palabras Nos van contestando Lo vamos escribiendo Dinondi Hoy Hoy Today Dinondi Mojoca Mañana Y ayer Ni como se dice Ni como se dice Cuál No 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 Eduardo Ya está Ahora ya estoy pensando En una cosa Al final Por más que me lo digas ahora Ya está Tú y tú Ya me la Ya está Ya está Ya está Llegar a conquistar una palabra Entre el idioma de ellas Y el nuestro Nos cuesta Si se va entendiendo Poco a poco Le vamos entendiendo Cada vez más las cosas Dua Telu Epam Lima Enem Pitu Balu Siva Puru Pなんだ Poco Qué Qué Poco 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 Fue una ofrenda más que Bali nos entregó, porque entiende que venimos haciendo, o por lo menos le venimos poniendo garra, fuerza, corazón. Y empezamos haciendo lo que nosotros llamaríamos los cimientos y construyendo las fosas y después poniéndolos los pilotes. ¿Esta es para nosotros? La trachosa, el premio. ¿Para todos? Estamos construyendo nuestra casa. Puede que tenga un valor simbólico también de que, bueno, juntos vamos a hacer una casa para nosotros. Y a los chicos les gusta la idea de tener algún lugar propio porque vos a veces sentís que estás invadiendo permanente. Ya la que va, ya la ve, ya la ve. Hay que ver. Y ahora que quédese. Bien profundo, a ver, hay que hacerlo. ¿Viste ahí? Ahí tenés que hacerlo. Ahí, acá. Hacer una casa como premio que nos dio Bali es para nosotros un agradecimiento muy grande y aparte no aún hay más como familia. Yo quiero remarcar esto. Mi familia va a ser toda la vida mi familia. Yo estoy separado, pero mi familia es mi familia. Y nos vamos a creer como familia. Y nos vamos a defender como familia. Construir una casa creo que tiene que ver con todo esto que acabo de decir. ¿Cuánto podemos estar haciendo esto? ¿Una semana? Tenemos trabajo para rastro. Vamos a rellenar. Será que hay alguna hierba, esto, así, alguna hierba que ayude a mi hijo, a mi hijo Juan Salvador. Juan y tuvo, no vino porque tuvo una operación al corazón. Está en Argentina. Uri Manúa, Uri Manúa, Uri Manúa en Argentina. Vine, llegué acá a la isla, todo, pensando que podría encontrar una planta, una clave, algo para mejorar la salud de él, de Juan. No sé si encontrar una cura o no, pero más allá que yo no crea, yo pienso que a mi mamá le va a hacer muy bien saber de qué va con el hecho de poder tratar de ayudarme. Y yo creo que eso es invalorable. Viene, llegué acá a la isla, todo, pensando que podría encontrar una planta, una clave, algo para mejorar la salud de él. Y yo creo que eso es invalorable. Si él no está acá, no. Ah, me gustaría verlo, o por lo menos saber cómo está. Ah, se pudre. ¿Cómo que se pudre? Quizás volvemos. Quizás volvemos, así que machuca para atrás. Gracias. 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 Gracias.